El Russian State Ballet presentó en Tijuana danza española, rusa, oriental, francesa y china, con bailarines internacionales a través del Cascanueces en la sala de espectáculos del Centro Cultural Tijuana. La compañía de ballet perteneciente al Teatro de Ópera y Ballet Veronés, establecida en el año 1961, fue dirigida en Tijuana por Alexander Amatovi y el director artístico Alexander Litiangin, bailarín y ganador de grandes premios internacionales. El Russian State Ballet Veronés ha producido más de 250 obras, incluyendo ópera, ballet clásico y repertorio popular, que han hecho que se convierta en una marca de reconocimiento mundial. Algunas de las obras de compositores rusos clásicos y modernos que se presentaron en Tijuana fueron El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, Cenicienta, El Cascanueces, Giselle, Romero y Julieta, Lady Young y Gamberro, entre otros. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.